Buenaventos soy Juan y estamos en un capítulo de Pokémon Verde Hoja Gente, bueno, pido disculpas por los dos últimos episodios No sé qué pasó Casi siempre grabo así de corrido Y no me fijé, después de grabar obviamente En el audio, y ya cuando los fui a editar Vi que ninguno de los dos tenía el audio de mi voz Bueno, no tenía ni audio, sonaba así como entrecortado Y por eso tuve que poner esa música de fondo Pido disculpas, no sé si fue por los audífonos que siempre llevo Por eso ahora llevo estos cascos Ya probé antes de grabar y se escuchó normal Ahora, rezar para que no pase nada raro Bueno, antes, vieron que tenía la Pokédex vuelta mierda Y bueno, vuelta mierda me refiero a que tenía como Veintipico atrapados apenas Así que Tuve que hacer esto Atrapar sesenta Así que, bueno Este es el requerimiento Digamos, para continuar con la historia Si quieres hacer el post Bueno, si, si, esto es postgame Digámoslo así Tienes que capturar sesenta especies Vale Y ya, viense a hablar con Oak No grabé porque, o sea Pensé que iba a ser de corrido Pero al terminar la cinemática de la liga Pokémon Apareces en tu casa Y apareces en la salida de la puerta, ¿no? Bueno, en la entrada de la puerta, mejor dicho Y aparece Oak y te dice que cuantos tienes Capturados Como tenía veintipicos Pues me dijo que no, captura más Pero si tienes sesenta O corre esto Encantado de verte como va tu Pokédex Déjame echar un vistazo, ahí está Lo normal de siempre Y ahí dice Oh, lo estás haciendo genial Ah, una cosa importante, Juan Tengo que pedirte otro gran favor Necesito que prestes atención Hace poco se han visto especies de Pokémon raros Es decir, Pokémon que jamás Que no se han visto en canto Me encantaría comprobarlos con mis propios ojos Pero yo soy mayor Ya que no puedo ¿Podrías ir en mi lugar? ¿Y cómo no me aparece Gary? Eh, lo he ido todo Ya está bien de frutismos Profito a Juan antes que a mi abuelo Yo atrapado a Pokémon en menos tiempo ¿Dejarías? Debería dejar que yo me ocupe de todo No, hombre No te pongas así Tú también ayudas mucho Vale Así que Toma la Pokéde de nosotros dos Las actualiza Y ya tenemos la Pokédex Es que no me acuerdo si se llama Nación ¿No? Vale Es que no me acuerdo si se llama Nación Si es Ah, si Nacional Nacional Vale Listo Eh, quisiera otra parte Amigome Pero bueno Eh, bueno Si hay más preámbulos Ya hay que ir a A Ciudad Carmín Ah, bueno, no Ah, no Sí, sí, sí Porque ya tengo los secretes Sí, sí, sí Vamos a ir a Ciudad Carmín Importante Ciudad Carmín A ver acá No Ah Era el otro lado Siento, lo siento ¿Dónde queda Carmín? Allá Ah Grande, bueno Listo Ahora ya con esto Tenemos que regresar al CN10 Bueno Yo digo Si se llaman aquí No me acuerdo como Bueno El caso es que Hay que ir a A la isla prima Que es donde ocurrirá un evento Bien bueno Bueno Hay que hablar con él Juan ¿Qué tal te ha ido? ¿De verdad se atrapó a los Pokémon? Pues ¿Sabes qué? A lo mejor puedo ayudarte En este momento estoy modificando La máquina de redes Estoy ajustándolo para que puedan hacerse intercambios a grandes distancias Cuando acabe Podrás recibir exóticos Pokémon de entrenadores que están muy lejos de aquí Pero falta un pequeño atalio Para que funcione la conexión se necesite Una gema especial Mejor dicho Dos Parece que se encuentra en isla prima Pero yo no he encontrado ninguna Pero yo no he encontrado ninguna A ver igual Donde está Vale Cabe recalcar que Las tres aves Las voy a hacer Después de este Postgame ¿Vale? Entonces Por eso no me compré Ni No me he comprado Vaya Voy con esto Obviamente Creo que no lo Alcanzo a capturar Con eso Ahí no Pero se hace lo que se puede ¿Vale? Así que hay que ir por acá Y hay que ir Obviamente Donde está El querido Mold 3 ¿Vale? Hay que irnos por acá Que esto sería El camino candente ¿Vale? A ver si es que Si me puedo saltar Estos combates Creo que sería lo mejor Porque es que Vale Si hay que ir por acá ¿Por qué? Hay una Meté Creo que la meté Si no estoy mal Vale Me cae una Puta Dos Ay No tengo golpe de roca Primero ya estamos En el pución Venga No importa Ay No tengo Ah Vale Ya sé dónde se consigue El golpe de roca Vale Si se preguntarán Dónde se consigue El golpe de roca Pues es más adelante Que lo acabo de recortar Apenas Vale Creo que Este sí Es más que O sea Es que es imposible Asaltarse esos dos Así que Mejor hacemos esto Acá no lo conduz Pokémon Pero pues La verdad Creo que es sencillo Creo que con las llamas Debería morir La verdad O sea Tendría que morir Me ha choqueo Bueno pues Aquí yo creo que Si hay que hacer un vuelo Puse más vuelo Listo Pero no sé Si hay que hacer un vuelo De una computadora Así que Por eso Me ha ido extraño La agarró Machop La agarró La agarró Vale Perfecto Hay que entrar aquí El balinario Ascuas Bueno Entramos acá Esto es como una especie Para curar Pokémon Vale Ajá Esto es terapéutico Esa viejita Ah no Pensé que esa viejita Notaba algo Pero bueno La cuestión supongo Lo tiene la temperatura Vale está Ah Grande Vale Ahora bueno No tenía que ver con todos Pero De que Es con este viejito Las aguas hermanas Tienen una relación Estrela con los volcanes Yo fui Quien montó El balinario Ascuas Hace unos años En enormes cantos Que había Hice las piscinas Termas Pecándolo Pero con mis propias manos Vale Listo Tenemos La M O golpe roca Que Ah Yo creo que Se la voy a dar A A Lira Es que Vale Creí que Si podía No Tengo que hacerla A Lira A Roy No lo voy a quitar Nada Y A Lira Pues A ver Es tipo de eneno Y no tiene nada Es tipo de eneno Es increíble Es que es increíble Yo no tengo nada De como Pero No Un balón Le viene Genial No la tengo Vale Creo que Entonces Deberíamos Devolvernos Mierda Porque es que O sea Hay objetos Interesantes Más que todo Para que vean Cuáles son La verdad Porque Yo creo que No lo puedo usar ¿Por qué minuto Es? Minuto 8 Vale Creo que Tengo que acelerar Esto Porque es que Echando cabeza No No es nada Corto Esta mierda Así que Bueno Ya que Ya que Es que Por eso Bro me aprecia Que hay muchos Combates Demasiados Bueno Lo bueno Es que Robin va a subir A 60 Así que Bien ¿Qué quieres que te diga La verdad Bien Vale Robin el 60 Perfecto Es que Creo que Este si es Una MT Y creo que Es Me atrope a decir Que es buena Es que no recuerdo Pero creo que Era una MT Nada De caso Vaya Vaya Basura Bueno Entonces voy a hacer Surf Para coger el objeto Acá No me puedo creer Que objetos de mierda Son Me preocupa Casi la cago Casi la vuelvo a cagar Aquí Listo Listo Ya podemos ir hasta ahí ¿Vaya? Uy Bueno Real ¿Vaya? ¿Por qué no nos aparecen? Es que No recuerdo En cuál versión Es que Aparece Magmar O sea que A ver Tampoco es Mala Tampoco es Mala Esta es una expresión Pues La verdad La verdad Vale Creo que A ver En verdad Si voy para izquierda Es porque voy por mortes Porque No hay nada más interesante Excepto que Una piedra O fuego Pero Aquí es donde Tenemos que ir Obligatoriamente Por fin lo hemos conseguido Por el tesoro Cosa Que encontraremos Cosa que llevamos A la almacén ¿Eh? ¿Y cuáles serán las contras señas? No tengo cortas Bueno en realidad Son dos Las primeras Aaron Ama Anora Y la segunda Que por aquí Se están quedando Con la gobla Cotilla Listo ¿Por qué me trataba Mil? Para que sepan Yo no vine Cuando Tenemos que ir a esta isla Recuerdan Cuando vencimos a Blaine Uno podía ir a esta isla Y podía capturar Amortres Pero si veníamos Por este lado No había ese hueco En esa cuevita Sino que Estaba tapado Y decían que Bueno Que iban a excavar Alguna mierda Pero no se puede pasar ¿Te crees que vas a pillar Cacho de nuestro tesoro? Pues la verdad Esa es la idea Si no No puedo avanzar En la historia Ahora ¿Qué crees que te diga? Complicadito Ahí Bueno creo que Es que es un poco más Que me viene a lanzar A ver Un rayo de burbuja Eso era un rayo de burbuja Creo que escuche El del ataque Vale Sunlash Pues Ah no Vamos a poner Surf y ya está Vale Perroticade Vamos a un lira Que me ha golpeado acá Le hago servir algo Al perro que ahora Ya está perfecto Perfecto Hazme un favorcito Alguídate de lo que ya soy yo Anda Te pueden cerrar los dos Obligatoriamente Vale Recordemos que la primera clave Es Aaron Ama Honora Aunque igual Creo que no hay que describirlas Sino que Simplemente O sea Se ingresan automáticamente En otro igual Aaron Ama Y todo en majúscula Vale Muy bueno Va a ser Este común Absurdo Listo ¿Por qué has ganado? Menos Reves Vámonos con el resto Tú no te estrenas a entrar Te veo que proteín Y te lo planteas Claro Pero creo que Aquí se iba a cambiar Por Por Moner Y por Tem Vale Es que creo que aquí No recuerdo si hay combates Creo que no Creo Si no ya está Al final Vale Me he hecho la máxima ropa Vale Vale Bien Pero no hay que cagarlo Recuerda Hasta ahí Hasta ahí Y hasta ahí Bien 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 Excelente Vale ¿Por qué es que se está Entonces ¿Por qué es que se está Por dónde es porque es que tiene que haber un objeto ahí segurísimo bueno, este es uno de los de esos que hay que cumplir guardamos el rubín y lo hacemos aquí listo, ya nos dimos con el rubín ahora, podemos salir pero creo que tengo curiosidad por lo que hay por la derecha así que vamos a ir y ya nos vamos con un acuerdo bueno, ya que listo ya encontramos el rubín así que la verdad no hay nada más que hacer por aquí nos vamos a ir la prima voy a curar vale igual hay que darle primero el rubín para poder que se activa el evento del zafiro porque si no no hace más nada ahí va, pero si es traemos el rubín muchas gracias joven eres increíble puedo pedirte un favor enorme mientras estudiaba las gemas de escolar que importante hay otra forma hay otra que forma pareja con este rubín y se supone que está en el archi 7 decido que vayas a buscarla por favor me dejo hace un segundo otra vez otra vez entonces ya bloqueamos las otras cuatro islas restantes y podemos ir al archi 7 bueno entonces antes de hacer eso creo que es que no recuerdo si en cada islita se activa alguna cosa o sea aquí no podemos jugar de mierda creo que no tengo corto es cierto vale entonces por aquí no aquí no hay que hacer nada en isla terra tampoco creo porque es lo bueno el no de la isla si vale aquí ya no hay nada que hacer ah bueno 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 lo que les he comentado aquí ya y como lo llevas sabes que encontró ahora recuerdas que te que estás buscando no te pueden imaginar lo feliz que soy todo vale y aquí aparece un Pokémon creo que es Smirgol o Dunspers es Dunspers bueno que aparece un Pokémon vale vale a mi no me interesa esto porque no pero creo que solamente aparecen estos creo por minuto 18 por puta si aquí solamente aparecen 2 por así que no no vale la pena entonces aquí ya no hay nada que hacer vamos para y la cuerda ahí está vamos para y la cuerda aquí ya comienza lo bueno vale comienza ya lo distinto hey Juan que andas haciendo en Archie 7 debería dejar de copiarte de todo lo que hago bueno yo ya tengo mi Pokémon así que no me queda nada más que cerrando esta isla no sé ni para qué te cuento esto seguro que no tienes ni idea de lo que es un Pokémon por cierto he visto a alguien que conocemos en la isla no te das una vuelta a ver quién es vale aquí lo que se refiere cuando habla de que aquí hay alguien que conocemos es una de las altomanas es es que ¿cómo se llama? Lorelei bueno la primera la primera la de la de creo que es quien será quien no es aquí no aquí no hay nada interesante por así mmm venga voy a vender estas cosas antes de que se me olvide porque se me va a olvidar que es lo más probable ven a más esas dos pepitas la cuenta lo puedo dar ah bueno aquí venden ultra balls ah bueno entonces voy a aprovechar voy a hacer una cosa mmm voy a vender esto me acabo con 180 mierda voy a comprar unas a ver yo creo que ahí recuerdo yo creo que si me llevo unas cuantas porque porque a ver aquí viene hay muchas cuevas lugares y eso entonces lo mejor hacer eso para Lorelei mira esa Lorelei ah perdón ah ya sé donde se encuentran mmm bueno a ver aquí no hay nada interesante aquí hay otra guardería por si quieren golpe cuerpo pues ya lo tengo ahora pero bueno eeeh bueno aquí está la guardería ah pero aquí es donde entregan el huevo no cierto no acá no es creo que esa es la quinta vale hay que ir por acá ah pero no tengo cascado y creo que hay que tener cascado bueno vamos a ir a ver igual es que creo que hay que tener cascado hay que ir al team rocket si no recuerdo mal izquierda izquierda para aquí que hay bueno aquí no pasa nada venga ya a la izquierda alejamos a la derecha vale vale si salgo pero lo siento para mí me causa curiosidad ese objeto vaya basura ah ya te iba a decir es que aquí hay que tener cascado de vale aquí bueno aquí le enseño un cascado no no pero no pero por favor le queda bien y creo que lo quitar hidrobomba ahí si le quito hidrobomba esperen muchachos esto vale eh si salgo no la cago es cierto ah vale es que aquí hay algo con el team rocket por eso hay que hay que subir listo bueno aquí es donde ocurre el evento vale que voy a procurar bueno dejémoslo así ni te acerques ahora supongo que hay en la cueva si no te lo tendrás que ver conmigo venga ya señora no incordie chicos sigamos a los maestros a los nuestros perdón juan juan que haces aquí bueno ya lloraremos después hallame con elementos eh necesito que me eches una mano profilando a esa gentuza han estado atrapando pocámon aquí y vendiéndolos para ahí ¿ves ayudarme? vale listo esto es un mini esto es un mini evento vale esto no esto no tiene nada que ver con 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 el postgame digamos principal vale esto es como una misión secundaria básicamente así que si no hacemos eso no afecta nada en la historia pero pues a ver creo que es necesario mostrarlo porque está incluido el Team Rocket bueno y lo de conseguir los Zafiros el Rubi está incluido el Team Rocket así que bueno el postgame es el Team Rocket mejor dicho que cosa más sensible a ver tú dime ¿dónde tienes los Pokémon que habéis capturado? Dímelo ahora mismo si no quieres que tenga una zurra y en broma no pienso decir pero como no me lo vienes acabarás congelado mi lápiz está que trina por lo que habéis hecho para para los Pokémon están en el almacén Rocket de Isla Inta ala ya lo he dicho vámonos de aquí Juan gracias ha sido horrible yo nacido aquí y he pasado todo muy bien en los asilos no sabía que esos golfes estuvieran por ahí vale aquí no se puede nadar así bueno pero igual no hay ni mierda listo ya podemos salir no hay nada más que hacer aquí aunque viendo ya no creo que hubiera sido una misión secundaria porque te dicen dónde está o sea prácticamente dónde hay que ir me voy a quitar una cosa a la cabeza si ocurriera algo a la isla en la que nací no me enteraría sesionada de que Pokémon entonces sería responsable de lo ocurrido ¿no? tranquila Maybro relájate bien vamos a curar ahora hay que ir a isla si es isla 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 bueno a la siguiente hay que ir mejor dicho plantestinos isla isla ahí está para mí no es 96 yo creo que vamos a verlo por aquí porque a ver sí vamos a verlo por aquí espero que les haya gustado este capítulo si es así denle like compartan comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo con muchísimo más adiós